Oh... Hmm... Ahora vamos a hacer esta de aquí y nos vamos a encargar de las misiones. Tenemos unas cuantas para hacer todavía. Ah... Ahir, Haru? Oye, eh, temprano pa' ti. También te voy a ir. Temprano pa' ti. Te llevo haciendo directos en este horario bastante tiempo. Buen día, buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces de despertar a estas horas? ¿Eh? ¿Qué haces de despertar a estas horas? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero... Pero eso Me he ido a grate Yo, de hecho El lago de lágrimas ¿Qué era lo siguiente? ¿El dios solar hundió su puño en la montaña? Sí Este sitio está muy vigilado ¡Vive! ¡Ego! 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 Una corona Tiene que ser el halo de la profecía Gracias, Apolo, por el regalo sagrado ¡Vaya! Apolo Podía pasar Literalmente tú ¡Pero, pero, 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 pero! Me sentí atacada A ver Fue un ataque bastante... ...bastante tochon, la verdad ¡Lo veré! ¡Vamos, jal pregnancy! ¡ gib, guapos P master, y Yale! ¡Vamos a sacarle y Cystrejante! ¡Vamos a la iss bolt esa화를 el certo Am Angeles! ¡Eles son los frutos más pequeños! ¡Sí! ¡Essi! ¡Hocmundo! ¡Acuto quicentiam incorpore! ¡Ellíos! Creo que una de mis palabras Que suelo utilizar siempre Que es el... a ver... Ha creado confusión ahí Porque me haberas ido dándote la razón ¡Vamos! 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 ¡Este es el lugar de crucifixión! Apate tiene que estar por aquí ¡Da gracias porque bruto Severus no te haya llevado al fuerte por diversión! El No, 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 no. No, 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 no. No, no, perdón, señora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo vi. ¿Atacaste el fuerte? Sí. El capitán del campamento de Prasino, Severus, es un carnicero demente. Encuentra nuevas formas de torturar a la gente a diario. Por las noches se va a quién sabe dónde para tramar y planear. Mientras Severus viva, la rebelión solo será ruido y furia. Lo que más le gustaba a Gemu de ti eran tu fuerza y tu ánimo. Esos días eran libre. Tu hijo y yo cazábamos y reíamos. Eso era vida. Y eso es lo que quiero para mis hijos. Entonces mataré al torturador, Apate. Mírale a los ojos y hazle entender que es un come mierdas. Me reuniré con mis amigos. Si atacas el puesto, lo haremos nosotros. Este fuerte literalmente creo que está vacío. Creo que literalmente el puesto lo vacíe. No, 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 no. Si me ven, me atacarán. La legión pierde a uno de sus mayores Neketjadets, Severus. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!